Este miércoles, el Club León publicó en su cuenta oficial de Twitter que el defensa colombiano, Andrés Felipe Mosquera Guardia, ya se encuentra en la ciudad y será presentado este jueves para el torneo Apertura 2017. Guardia, de 27 años, llega del Independiente de Medellín, también militó en el América de Cali de su país y disputó varios torneos con las selecciones menores de Colombia, entre ellos el Mundial Sub-17 de 2007. Además, ya ostenta dos campeonatos en el fútbol de su país. El último refuerzo de nuestro equipo ha llegado. Estas son las palabras de Andrés Mosquera, defensor colombiano de la fiera Dale Guardia.